A la comunidad de Goza, al distrito de la Orgallama, de esta obra inicial del año pasado, con la aprobación unánime del Consejo en pleno 50 de la edad, ratificando el compromiso, el compromiso asumido de su amigo, de su alcalde, de seguir trabajando, de seguir apostando por la juventud, de seguir apostando por el deporte. Como bien lo dijo acá nuestro amigo el doctor Victor Bacán, el deporte es una manera de mantener ocupados, mantener a estos jóvenes, a estos niños, la formación, por eso eres una de las profesiones más lucrativas, se puede decir, una de las profesiones más rentables en ese futuro. ¿Por qué no? Como le indico acá a mi amigo Victor Bacán, más adelante, ojalá, en la calle de estos semilleros, en estos semilleros que se van a hablar, en el distrito de la Orgallama, en los que habla, se sentiría alagrado, bondado, en que aquí, a unos 4, a unos 6, a unos 1 años, que damos de acá, de estas nuevas semillas, de estos jóvenes, de otros 10, 12 años, en campos profesionales, en la primera división, en el Perú y en el extranjero. El estadio Juan Velasco Alvarado, hoy día estamos entregándoselo al pueblo para que puedan practicar el deporte, en este caso el fútbol. Sabemos que acá en la localidad de Bosa, en los alrededores tenemos San Martín de Bosa, la Alianza Bosa, tenemos Candelaria, entonces tenemos 4 o 5 clubes que estarán practicando acá y ya no tendrán que recurrir, bueno, en este caso a la municipalidad, porque tenemos un solo estadio y cuando es entrenamiento, todo el mundo se pelea y al final el alcalde tiene que decidir. Se congestiona muchísimo, ¿no? Sí, se congestiona y estaremos justamente trabajando también con los diferentes centros por un lado, como bien le he dicho hoy día, tenemos un reto, un reto asumido de trabajar un estadio en San Graciano, un estadio en San José y un estadio en Parque. Esperemos que ahora en agosto comencemos ya a trabajar uno de ellos para poder entrar en los próximos años. ¿No se podía quedar atrás Bosa? No se podía quedar atrás Bosa, bueno, es un estadio en Bosa de muchos, muchos deportistas, muchos amigos míos y esperemos que esto sea el semillero. Y inclusive, disculpe que lo corte, también hemos tenido representantes en la selección peruana, ¿no? Así es, aquí tenemos a mi amigo Valdo Salguero, Popular Buañil, y otros deportistas más, que también tenemos acá a Rey Muñoz, también a como se llama en la localidad de Casa Blanca, ¿no? Entonces yo creo que próximamente tenemos hoy por hoy a la Escuela Municipal del Deporte, la S1-18 está participando en la Copa Federativa y siempre que están dejando muy en alto, en este caso, al Instituto de Ucayán. Y la próxima semana hemos estado siguiendo este campeonato de la Copa Federativa y la próxima semana juega a la final. Y ojalá es un campeonato nacional que se está jugando con la categoría de 17. Así es, y tenemos dos equipos también de Ucayama que están definiendo los primeros lugares.